Este es el espacio postmoderno. Hermosa gente, tengo el honor y el privilegio de presentarles hoy una obra maestra. Una obra maestra. Sí señores y señoras y señoras. Observen este cuadro que no tiene título. El autor, el artista plástico postmoderno Horacio G. ¿Qué? ¿Plasmó sobre un lienzo? Su alma. ¿Qué se puede decir de esta obra? Que es tan transparente, que no tiene una gota de pintura, no tiene absolutamente nada. Pero tiene todo. ¿Por qué? Porque tiene el alma del autor. Es de aquí que él plasmó su alma. Aquí ustedes podrán observar su alma y su firma con su rubrica. Y el año que lo realizó, 2017, Horacio G. Es su obra. Es su alma. No hay absolutamente nada sobre el lienzo. No hay alguna cosa. No hay ninguna cosa. No hay ninguna cosa. Es un libro. Es una obra maestra. Es una obra maestra. Su alma Arte postmoderno Adiós Adiós